El 18 de enero de 2020 en la final ante Camagüey, que Cándido González. Algo, por supuesto, muy curioso, muy llamativo, Matanzas, el Palmar de Junco, Monumento Nacional. O sea, hoy tiene la oportunidad nuevamente de ganar un campeonato jugando ante más de 30.000 personas en el Palacio de los Cocodrilos. Yuliaki y Ferrer, los directores, estarán intercambiando las alineaciones para el envío por dentro y baja a la cuarta bola. Tiene que ser nuestra clase. Curva línea por encima de segunda, hit la bola, muy manso. Ese picheo al centro. Ya lanza Matazo, territorio, el left field. Largo, 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 largo. La busca Noronha, salta Noronha y se fue la pelota. La fiesta no se puede preparar antes de tiempo. Dos bateadores de tremenda calidad. Dayan y Laza. La cargó completamente para el left. Lo que le estoy diciendo, bateadores que son aladores. Línea, territorio de center field. Hacia adelante viene Eduardo Blanco. Buen fildeo de Blanco. Y también le pegó duro Raúl. De este equipo, se lo siente mucho Artemisa, que después de los dos primeros juegos y el inicio ante ya Díaz Martínez en el tercero, descendió mucho el rendimiento. Y tiene en este momento solo tres en la finalísima con seis dobles. Tiene que venir de abajo nuevamente el equipo de los cocodrilos. Ha sido habitual. Línea por encima de segunda, hit la bola. Le pegó durísimo ahora ahí Manduley. Lanzamiento, batazo, elevadísimo territorio. El left field está adentro. No le pegó bien Graciela hacia adelante. Ahora viene Dennis Laza. Está buscando la pelota, espera y captura. Ya lanza línea al center field. Pica la pelota. Le hace un extraño. Allá va para tercera, pozo. Hombres en las esquinas. Lanzamiento, Roling por tercera. Le hace un extraño ahí a la tesalista. La tiene, tira rápido a la inicial. De short, vamos, se escapa la pelota. Está anotando una. Samón va para tercera y Arrua Barruena para segunda. Tiene que regresar Samón. Ya lanza Roling entre tercera y short. La pelota pasa de hit la left field. Está mandando al grillo. Se le escapa la pelota, Laza. Y va a anotar sin problemas. Responde el capitán. Nueve impulsadas de Totó. Y esto está igualado a tres. El envío por dentro, la cuarta bola. Vamos a ver. Porque corre un alto riesgo, Renner. Le marca por fuera ahora, Andri. Roling de nuevo, por encima de segunda. Hit la bola. Se le ha escapado Eduardo Blanco. Va hasta lo profundo. Ahora el error es de Matanzas. Va a anotar el de primera. El bateador corredor está llegando a tercera. Viene Laza. Trató Eduardo Blanco de bloquear la pelota. No pudo. Le hizo un extraño. Listo. Intensa. Línea entre Leff y Center. Bien colocada la pelota. La está buscando Eduardo Blanco. Tremendo fildeo. Captura. El hombre tercera. Viene para la goma. Y está anotando. Pelota muy peligrosa. Muy peligrosa. Ya para la segunda no lo va a hacer. Roling por encima de segunda. Difícil. La busca. Rueba. Rueba la tiene. Tiene que sacar el auto en primera. El tiro. Out. De Chora primera. Artemisa. Las dificultades en este caso de la defensa. Pudiera suceder en cualquier momento. Roling entre el tercero y Chor. Hit la bola. Responde Noroña. Se le escapó a Laza la pelota. Noroña va para segunda. El tiro. Bola. Corredor. Y está en segunda. No dudó Noroña en partir para la intermedia. Problema. Laza. Se le fue la pelota por debajo de los pies. Línea. Territorio. El delfil. Peligrosa la pelota. Pique en zona buena. Va a ser un two-way. Está anotando. Noroña va para segunda. Y está en segunda con una cabilla doble. Responde el hijo del rey Arturo. Matanzas es impulsar. Roling por encima de segunda. No puede. El torpedero está mandando a Ariel para la goma. Y esto se está espatando. Familia. Quinto inning. Abre Samón. El bombardero en bien zona. La sesuinta. Atraso. Largo. Le fila. Atrás. Atrás. Se va. Se va. Esa bola. No regresa. Movimiento pelúrico en tierra y un murina. Se estremece la victoria de Girón. Jordán y Samón. Quinto honrón de la post temporada. Quiere ser campeón hoy por primera vez. Los cinco honrones en los play-offs. Toma el mando Matanzas. La sacó de fly por el jardín izquierdo. Ha sido este equipo una trituradora apoyándose en la producción de honrones. Entre semifinal y final. Alba Telgrillo. También, David. De lado, Taylor. Tres y dos. Los movimientos. Bien, en zona la sesuinta. Línea zona corta. Peligrosa. Le fil va a caer. Pica la bola de primer rebote. Afecta al asa. El corredor. Dobla por tercera. Viene para la goma. La recibe Dayak. El tiro se desliza. Entra de manos. Y estuendo la goma. Gracias, Ale. Bien, zona la sesuinta. Línea bien colocada. No puede el short. La bola pica entre el anti-sender. Gran esfuerzo. La corta a su derecha. Blanco. Paralaza primero también en la final de Zamón. Lanza abierta. Y le ganó el boleto. Que es a tocar la bola. Rosmi Provenza. Le dice que sí. Está listo. Se impulsa. Viene afuera la slider. Y le ganó el boleto. Buen turno para Osbel Pacheco. Su mejor comparecencia de la final. 1'29". Se impulsa. Viene la sesuinta. Bounce cargado a segunda. Se mueve el camarero. Le hace un extraño. Recupera el tiro a segunda. Out el hombre. A mí me daba la impresión que llegaba antes el corredor. Van a reclamar la jugada. Salió con dosis de veneno. Bounce cargado a segunda. Aceptó Manduley. Incómodo. Pasó. Sobre la marcha por detrás de la espalda. Bombeadito. Cantó Out el árbitro. Pero a mí me parece que llegó primero. Primero de finales. Señaló el Out. Juan de Dios. Pero en mi opinión tengo que ver la repetición. Llegaba antes. Muy cerrada. Hay que ver. En ocasiones cuando se deslizan. Pierden mucho. En cuanto a velocidad. Hay que ver. Si levantó. Si hizo contacto con la base. O no. Que llegaba antes el corredor. A primera vista. Tal vez la impresión. Árbitro. Out. En segunda. Y explota como si fuera un honrón con bases llenas de victoria. Tremenda jugada. Muy molesta parte de la dirección del equipo de Artemisa. Jordan Manduley. Y a la rueda. Arruera. Fildeo de élite. Puede ser un fildeo de campeonato. Mateo Manduley. Empieza una la sesión. Batazo. Largo. Bien colocado entre el right center. Va a caer. Va a caer. Pica la bola. Rodando. Da contra la cerca Manduley. Doblo por primera. Sigue para segunda. Llegó. Se impulsa. Continuará para tercera. Va a arribar el tiro a manos del short. No se produce a tercera. Triple para Jordanis. Ahí en tercera. Llegó Jordan Manduley. Jordanis. Saltó el banco. Y quiere abrazarlo. Triple de Manduley. De fly entre right center. Lanza. Lanza. Swing. Línea. Talabrando la tierra entre tercera y short. La bola en el izquierdo. Viene la novena. Manduley. Para la goma. Se le escapó la pelota. Alaza. Rebotó. Aprovecha Pozo. Sigue para segunda. Está llegando a segunda. Drive con una bola. Miren son Alaza Swing. Batazo. Largo. Al jardín central. Muy elevado. Se mueve el patrullero. También el izquierdo. A lo último. Se aleja. Gran esfuerzo. Allá. Próximo a la zona de aviso. Captura de aire. El patrullero central. Aprovechan los corredores. Están llegando a tercera y segunda. Logró devolver rápido el cuadro. Más cargado el left. Primera dobelini. Uno y una. Se impulsa. Viene el Aces Swing. Bounce. Se mueve el torpedero. Acepta a la altura de la gorra. El tiro segunda. Cubre el camarero. Hay uno a primera. Se escapa. Interrodo. Y vendrá otra para Matanzas. Anotó Graciel. Viene Zamón. Está haciendo a escuart. 12 a 5. El bateador corredor. Para segunda. Llegó a segunda. Por cinco el juego. Bien son Alaza Swing. Batazo. Largo por el jardín izquierdo. Próximo a la varilla. Se mueve el patrullero. Atrás. Ante Camagüey. El 2020. Recta a la Aces Swing. Rolling fuerte. Bien colocado. Entre primera y segunda la bola. Llegando a su destino. Lograrán este resultado en la parte final. Viene en zona. Le Aces Swing. Línea bombeadita. Zona corta del jardín central. Está cayendo la bola. Acepta a Blanco el tiro. Bien. Entre semifinal y final. Lanza a la Aces Swing. Bounce. Espera atrás el camarero. Manduley aceptó. Soltó rápido. Sacó en primera. Por primera vez. Tranquilos en el final. Vio le hace Swing. Línea bombeadita. No puede. El Chor. Cerca de segunda la bola. Llegando al medio. Que todos recibieron muy buena acogida. Para las segundas etapas. Hasta las finales. Bounce. Se mueve el Chor. Puede ser doble play. Acepta. Pisa en segunda. Y uno. El disparo a primera. Out. Doble play. A uno del campeonato. Patea para doble play. Carlos de la Tejera. Matanzas. 12 a 5 arriba. En el Palacio. Se impulsa bien el Aces Swing. Rolling el box. Va a terminar el juego. Frank Luis Medina. Lanza para primera. Termina el campeonato. Se abrazan los jugadores. Matanzas. Campeón de la segunda liga élite del béisbol cubano. El mejor equipo de la fase regular. También cumple en la post temporada. Estaba derrotando a un combativo equipo de Artemisa. Lograron ampliar, decidir el juego con el racimo en el sexto. Juego que fue el más discreto de los cazadores. Pero en nada empaña una gran final. Por el respeto, la rivalidad y también la calidad fundamentalmente de la ofensiva. Y en varios partidos también del picheo. El título de la liga élite. Un gran resultado, insisto, un evento, en mi opinión, que llega con este formato. Llevando el nombre de las provincias de las seis mejores después de la serie nacional. Que llega para quedarse. Verdaderamente así tiene respaldo. Se sienten los aficionados representados. Como sucedió en las series nacionales hasta el clásico número 59. Porque en gran medida mantiene muy a la afición. Ver además de las estrellas de su provincia. Que otros peloteros tengan esa oportunidad. Acompañados por los refuerzos. Y sobre todo que ese equipo lleve el nombre de la provincia.